...en orgullo y una gran satisfacción tanto para el club como para su fundación. En la pauta la marcan las familias y los niños. Hoy hemos tenido una famosa espectacular en la ciudad deportiva, alegría y desbordante por parte de los recientos 30 años que han participado en este campus y en satisfacción por parte de los padres. Un campus donde se impulsan valores que nos hagan trabajar y perseverar incluso en una sociedad mejor. Valores de disciplina, de compañerismo, de deportividad, de respeto, de trabajo en equipo, de constancia, de perseverancia para la consumición de las cosas y también respeto al medio ambiente. En definitiva yo creo que ha sido un campus, la línea de los 11 que estamos trabajando este año, muy positivo. Bueno, los campus, todos los negocios. Los campus, todo el despliegue que estamos haciendo en los colegios, en los convenios con los distintos clubes de la isla, son vías de penetración ante la sociedad de Tenerife. Lo que aspiramos es que cada día sean más la masa social que siga el Tenerife. Y desde luego la vía que hemos escogido, la más importante, evidentemente el primer equipo, los sectores del primer equipo ayudan, pero la vía que hemos escogido nosotros es aquella que depende más de nosotros mismos, que es la de trabajar con los niños, porque a través de los niños llegamos a la familia y al final tendremos que ser un equipo más sólido, mucho más fuerte, mucho más sostenible. Si tenemos, ampliamos, mejor dicho, nuestra masa social y todas estas cosas sirven para eso, para ampliar la masa social y de apoyo al público. 230 inscritos no es nada fácil conseguir, además en esta instalación que, bueno, hemos inaugurado desde el año pasado, que hemos tenido la posibilidad de utilizar todos los recursos, todos los espacios que hemos podido para charlas, talleres, para juegos lúdicos, con el calor que ha hecho esta semana, poder dinamizar lo que sería a todos los chicos en diferentes actividades creo que ha sido un éxito. Sí, bueno, siempre este proyecto siempre ha querido acercarse a todos los niños y niñas de las Islas Canarias, ¿no? Esta campaña hemos podido ir a Hierro, hemos podido ir a La Palma, nos queda visitar La Gomera, hemos visitado diferentes puntos de la isla de Tenerife, todavía nos quedan otros puntos más todavía, y sí, ese sentimiento de cercanía, ese sentimiento de pertenencia que siempre intentamos llevar, creo que aquí se consigue al 100%.